... Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Ricardo Luna y a Nieves Palma. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, este viernes. Ricardo, Nieves, vamos a hablar del último viaje de Simbad. Es el título con el cual Uno Teatro adapta estos viajes de Simbad. Hablaremos también mucho de las Mil y una Noches en los próximos minutos... ...para imbuirnos de esa magia, de esa fantasía en estas fiestas navideñas... ...de cara a estas fechas. Pero también creo que es muy importante, Ricardo Nieves, comenzar hablando un poquito de Uno Teatro. De ese equipo que hace posible este espectáculo que ya se estrenaba el año pasado, creo. Sí, en octubre del año pasado. Y que sigue adelante, concretamente el próximo domingo, 15 de diciembre, llega al Teatro Góngora... ...dentro del ciclo Vamos al Teatro. Nos lo preguntan, ¿vamos al teatro? Yo diría que sí, rotundamente. Todos, mayores y pequeños. Bueno, en lo que te referías a cómo se fundó esta compañía, yo creo que Nieves puede decirnos perfectamente cómo fue... ...porque ella fue la fundadora, nosotros somos... Bueno, venimos del Teatro La Guardilla de Córdoba, después de 25 años, brevemente se disuelve la compañía... ...y cada uno pues toma su camino. Y entonces pienso yo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora yo qué hago después de 8 o 9 años ahí con ellos? Bueno, y bueno, y me embarqué en esta historia, di un curso de asesoramiento de empresas... ...porque aparte de la parte artística, ¿no?, de todo este trabajo, también está la parte de empresas, ¿no?, de trabajo... ...y a partir de ahí, pues, en el 2002, pues, comenzó la andadura de Uno Teatro... ...y luego, pues, contando con el equipo de actores y actrices profesionales de aquí de Córdoba. Bueno, han pasado por aquí, es que no me quiero dejar ninguno, fuera muchísimos compañeros... ...muchísimos compañeros que algunos siguen trabajando en esta historia y otros, pues, han buscado otros caminos... ...pero, pero, bueno, y hemos llegado hasta aquí. Sí, todos con una gran trayectoria de otras compañías, como La Guardilla, Trápala... Trápala, Tripa... ...muchísimos, todos con gran experiencia y muy solvente a la hora de actuar en un escenario, ¿no? Sí, y ahora, pues, el equipo, pues, está en Ricardo Luna, Alejandro Bueno, Miguel Ángel Ramos, María Castillo... ...Pilar Nicolás... ...Pilar Nicolás, Lua Santo, Massimo Ortega, no me quiero dejar ninguno, por Dios... ...vamos a intentarlo. Claro, es que somos muchísimos, no todos estamos en todos los espectáculos... ...sino, dependiendo del espectáculo, pues, se requiere a una persona u otra, ¿no? No porque valga más o menos, sino dependiendo de las características del espectáculo, ¿no? Porque todos estamos al mismo nivel de interpretativo y al mismo nivel de ilusión... ...que es lo importante en este mundo, ¿no? En el mundo del espectáculo, bueno, y en el mundo... En la vida, en la bicha... Sí, en la vida, en la vida. Hay que tener mucha ilusión para hacer esto. Y referente a... ¿a qué podemos ver en el gran teatro? ¿Has preguntado tú? ¿O por qué vamos al teatro? Vamos al teatro, respondiendo al nombre del ciclo, que yo creo que es muy... Pues claro que sí, tenemos que ir al teatro continuamente... ...porque es un medio de expresión impresionante, donde nos vuelven nuevas ilusiones... ...el público se enamora completamente de todo lo que está viendo... ...porque todo lo que está viendo está hecho con muchísima ilusión, con muchísimo cariño. Este espectáculo en concreto, pues, es mágico, tiene una magia especial... ...aparte, los padres pueden ir acompañando a su hijo... ...porque es un espectáculo para todos los públicos... ...y tanto los padres como los hijos... ...se van a sentir atraídos por esa magia que le transmitimos en el espectáculo... ...como es los viajes de Zimbab, ¿no? El texto está escrito por... ...por Máximo... Máximo Ortega... Máximo Ortega, no recordaba el apellido... ...Máximo Ortega y es una visión nueva de Zimbab, ¿no? Zimbab ya mayor, recuerda que durante toda su vida ha hecho algunos males... ...en alguno de sus viajes, entonces quiere resolver esos males... ...y en el muelle del puerto se encuentra a un chavalín... ...a un chavalín inocente... ...que trabaja como cargador, cargador de barco... ...y le ofrece la posibilidad de hacer un viaje por todo el mundo... ...y el chaval acepta... ...y ahí dejamos, ¿verdad? Y pasan mucha aventura. Muy bien, pues ahora hablaremos de cómo se concibe... ...cómo se traslada a la escena... ...como bien ha comentado Nieves hace un momentito... ...ya es más de una década de puro teatro... ...de teatro en estado puro, dando lo mejor sobre la escena... ...decíamos que aunque se configura en el 2001, es en 2002... ...cuando adquiere esa identidad definitiva... ...como empresa de producción de espectáculos... ...y además habéis hecho alusión a algo muy importante... ...esas sinergias, yo creo que garantizadas, aseguradas... ...por la presencia de actores de diferentes promociones... ...diferentes edades, incluso diferentes procedencias... ...en cuanto a la formación, diferentes compañías teatrales... ...sois una inmensa familia, muy bien avenida... ...pero muy ajetreada siempre. En diez años de tiempo para muchas cosas. Claro, ¿cómo se coordina todo esto? ¿Cómo? Ella, ella coordina todo perfectamente. Con muchísimo trabajo, bueno y también ellos se dejan coordinar... ...que también hay como una influencia mutua, ¿no? Hay un trabajo por ambas partes. Y bueno, en diez años hemos conocido muchas vicisitudes... ...muchos trabajos, muchos proyectos, compañeros de diferentes generaciones... ...que cada uno aporta su trabajo, algo nuevo. No sé qué decirlo. Y en la familia hay buenos momentos... Así trabajos, momentos de dureza, ¿no? De enfrentar el trabajo día a día y de momentos duros. Nieves, en la presentación de la web, ella misma lo definía... ...como un camino de curvas, de baches, cuestas, hondonadas, cimas... Pues, en fin, yo quiero, podríamos resumirlo haciendo camino al andar, ¿no? Aunque el camino sea vertiginoso y un viaje creado en un mundo tan cambiante... ...tan sacrificado y a veces, por desgracia, tan ingrato, ¿no? Como puede llegar a ser... Sí, pero eso es lo interesante de este mundo, de este mundo... ...el mundo del espectáculo tiene eso, si fuese una cosa lineal... ...¿qué puedes inventar, qué puedes crear, qué puedes hacer para tirar adelante? Pues tienes que reinventar continuamente la empresa... ...continuamente los espectáculos, hacerlos más llamativos, más vistosos, más... Incorporar nuevas tecnologías... Incorporar nuevas tecnologías... Los elementos que te encuentras, si no funciona una cosa afuera hay que buscar otra... Porque muchas veces me he encontrado un espectáculo que he pensado, que hemos pensado que funcionaba... ...y luego te das cuenta sobre la marcha que dices, esto no, no... Y es un hijo tuyo que dices, pobrecito mío, no, no tira... ¿Me entiendes? Es todo con... También es una cosa muy bonita porque todo lo que hay en cualquiera de los espectáculos... ...lo hacemos nosotros, con nuestras propias manos, o sea... Ah, o el equipo de producción... Hay muy pocas cosas que se hacen en talleres, ¿no? En nuestro taller que tenemos un local, bueno, tiene un local... Tenemos un local, ¿eh? Tenemos un local entre todos, bueno, sobre todo ella que lo paga... Ese matiz... Ese matiz es importante... Es importante, es importante... Pero bueno, todos colaboramos a la hora de... Un saludo para el casero... A la hora de hacer todas las funciones que se pueden pagar, ¿no? Sí... Y ahí pues realizamos todo el espectáculo de la creación de marionetas donde... Donde yo voy a resaltar con muchísimo cariño a... Ahora se me lo va a dar el nombre... A Alex... A Alex Bueno... A Alejandro Bueno... A Alejandro Bueno, que es un grandísimo imaginativo, creador... Impresionante a la hora de crear marionetas, de aportar nuevas técnicas... Y bueno, lo que decía, que en este local pues creamos todo el espectáculo... Desde la luminotecnia, las marionetas creadas por todos nosotros... Que nos tiramos verano entero creando un espectáculo... Todo, la escenografía... Que en este caso de Simba, que es el que nos ocupa, lo ha realizado... Miguel Ángel... Miguel Ángel... Uy, es que es de nombre, estoy fatal, Simba... Sí, no importa... Será la idea... Vamos apuntando, sí, ya se apuntando... Miguel Ángel, que está inspirado en un... Ah, sí... Porque la historia del Simba, la escenografía del Simba... Porque él llevaba mucho tiempo diciendo... Nieves, tenemos que incorporar en el próximo montaje... Tenemos que incorporar audiovisual... Tenemos que comprobar que la escenografía tenga volumen... Y yo, sí, sí, sí... Como, claro, yo... Y sí, sí... Y ya dijo, no... Quita que ya me dedico... Entonces, la escenografía está inspirada en las velas de un... Sambuc... 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 Que es un barco oriental... Un barco oriental del año 900... Una cosa así... Entonces, la vela está inspirada... Bueno, él tiene toda su filosofía... A la hora de haber creado la escenografía... El audiovisual, el movimiento y todo... La luz negra, todo eso... Sí, una cosa para resaltar de este espectáculo... Es que mezcla muchísimas técnicas... Como la técnica de las sombras chinescas... Mezcla también marionetas de pequeño tamaño... Mediano tamaño y grandísimo tamaño... Luego tenemos proyecciones en acción... Creadas por nosotros a la hora de hacer la animación... ¿Qué más mezclamos? La luz negra... Exactamente, el teatro negro... Los actores también... Es un cómputo... Es una mezcla de muchísimas técnicas... Que dan un resultado mágico... Yo creo, Richard... Que ha sido... Claro, en este trabajo de 10 años... Pues ha sido la experiencia de esos 10 años... En un espectáculo utilizamos la luz negra... La provincia de Rin... ¿Sabes? Y entonces toda esa experiencia... Como que la hemos unido en este... Y además bajo una premisa que se ha mantenido coherentemente... A lo largo del tiempo... Que es la apertura, ¿no? Un planteamiento abierto siempre... Siempre... A nuevas ideas... A lo que él cara también... Y de ahí esa hibridación... Yo creo que el último viaje de Sidbad... Es un poco paradigma de todo esto... Porque efectivamente... Nos encontramos con esas marionetas... Que gracias a esos diferentes formatos y tamaños... Terminan confundiéndose, ¿no? Con los actores, con los personajes encarnados, ¿no? Y casi la atmósfera la podemos... Recibimos, ¿no? Ese aire, esa brisa que nos trae el mar, ¿no? Exactamente... Ya te digo que es muy mágico absolutamente... Todo, todo lo que hay en el espectáculo... Los actores se mezclan con la marioneta... Ya no sabes si la marioneta se ha convertido en actor... O el actor se ha convertido en marioneta... Es una cosa... Claro, porque ha ido aprendiendo esas técnicas... A lo largo del trabajo, ¿no? De él ese... Empiezas construyendo una marioneta... Y te das cuenta que puede ir evolucionando... Y luego te va informando... Y luego va haciendo... Y vas dando... Bueno, y aquí estás mostrando lo que conoces hasta este momento, ¿no? Igual aquí dentro de cinco años descubrimos... Si seguimos... Sí, claro... Continuamos día a día trabajando... Pues... Realmente siempre va investigando... Siempre va investigando en nuevas técnicas... Sobre todo a la hora de creación de marionetas... O la creación de un espectáculo nuevo... La luminotecnia que cambia mucho... Se adapta a nuevas tecnologías, como ya dijo Nieves... Todo es... Es verdad... Todo es fluir... Fluir y como tú dices... Una apertura a cualquier cosa nueva que nos aporta... Incluso el público... El público que en cada actuación nos aporta cosas nuevas... Y nos dice... Pues... Me ha gustado... Esto podría ser... Y todo eso... Lo va recibiendo... Lo vamos recibiendo... Incluso la respuesta de los críos o de los padres mismos... Que van muchos padres con su hijo... Que es lo que hay que hacer... Ir con su hijo al teatro... El niño solo no... Con el padre... Y... Pues todo eso nos aporta... Nos abre a nuevas... A nuevas... Técnicas y a nuevas... Descubrir nuevas cosas... ¿No? Siempre, siempre... La simbiosis permanente de la tradición... De las nuevas tecnologías... Y además ante un reto complicado... Porque pensemos que los escenarios de ese lejano, lejano y exótico lugar... Pues... La verdad que nos lo pone muy difícil... Y sin embargo realmente se recrea... ¿No? Desde el segundo uno... Incluso utilizando una suerte de pergaminos... ¿No? Y de cartografías... Que ya nos están invitando a ese viaje en el tiempo... ¿No? No todo eso es trabajo de Miguel Ángel... Sí, todo eso es... Todo eso ha sido investigación... Investigado... Todo lo que es... La acuarela, los dibujos, el movimiento que ves... Esa escenografía... Eso es todo trabajo... Sí, es un proceso muy largo de creación... Teatro, artes escénicas... Pero mucho más... Diálogo también con las pictóricas, con las plásticas... Claro, el cine... Exactamente, la proyección, el cine... Como programa, bueno... De ordenador a la hora de adaptar eso... Todo, trabajo de acuarela... Cómo recrear todo eso... Sí, se crean espacios muy bonitos... Creando el ambiente de cada escena... La princesa... Se sugiere todo... El palacio de la princesa es un palacio egipcio precioso, ¿no? Creado en imágenes, ¿no? En movimiento con sus fuegos... No sé, para mí es muy mágico... Es un espectáculo mágico... En el que estoy muy... Muy satisfecho del resultado que está teniendo en el público, ¿no? Elegís, además, pues, bueno... Algunos de los textos más míticos, más famosos... De esas mil y una noches... A lo largo de las cuales, pues... Xerezade, pues... Intentaba, ¿no? Ir salvando la vida... Sí, salvando la vida... Cada vez, cada vez, pues decía... Tengo un minutito más de vida... Voy a seguir contando cuentos... Gracias a esa faceta... Sí... Conseguía sobrevivir cada noche, ¿no? Pienso... Una cuenta-cuentos... Efectivamente... Una cuenta-cuentos... Que era lo mismo que vivir del cuento... No, 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 no... Ella tenía que imaginar cuentos, cuentos, historias, historias... Y quería un minuto más de vida... Y sí, la... Pero fíjate que la... Que aunque nos vayamos a la historia de las mil y una noches... Al cuento este de... De Zimbá, el marino... Está visto desde otro punto de vista muy interesante... Porque este hombre, Zimbá... Se convirtió en un héroe... Según muchos libros, en un héroe... Pero también fue un poquito sinvergüenza... Claro, porque su afán era desmedido, ¿no? De fama, de gloria... Y al cabo del tiempo, vosotros lo retratáis ya... No solo envejecido, sino avejentado con la vida, ¿no? Sí... Con muchas cuentas pendientes... Exactamente, con muchas cuentas pendientes... Hizo muchas tratadas que quiere resolver... ¿Y cómo lo quiere resolver? Pues en sus últimos días de vida... Pero él no puede viajar a ser tan mayor, entonces... Delega, delega en ese jovenzuelo... Ante la necesidad del muchacho... Que tiene sus mismas ilusiones de cuando Zimbá era joven, ¿no? Y conseguirá resolverlo todo... Bueno, vayan al teatro... El domingo... Un mundo mágico, un universo al que vosotros le implementáis todavía más magia... A través de personajes tan míticos como el cíclope, las sirenas... Guerreros también de otros lugares... Paisajes... Extraños, desconocidos, efectivamente... Princesas de otros rincones del mundo... Nada es imposible, ¿no? Nada es imposible... Una vez que encontráis esa fórmula mágica... Bueno, es una relación de muchísimos personajes... Cada uno con sus características... La princesa es un poco histérica... En momentos... En momentos... Es como bipolar... Tiene su bipolaridad... Bueno, pero eso es la imaginación... A la hora de enfrentarte al personaje... Porque cuando más... Perdona... Cuando Máximo nos trasladó el texto... Él en su... Su imaginación... Su creatividad... Aquí tenéis... Entonces nosotros decimos... Vamos... Leímos el texto y entonces ya empezamos a fantasear... Ah, sí, este personaje es así... Esto es aquí... El cíclope para acá... La princesa podía ser así... Entonces ya... Como que ya pierdes... Pierdes la razón, ¿no? Y vas creando y vas... Y saliendo esos personajes... Divertidos... Tiernos... Sí... Sí, pero todo está hecho en plan cómico... Que no dañe el oído... A la hora de decir algún texto... Que todo sea muy... Que los críos puedan absorber bien un mensaje muy bonito... Que es muy interesante... Que es que... Si lo que tú deseas realmente con el corazón... Lo puedes conseguir... Esa es... Yo creo que es el gran lexmotiv de este espectáculo, ¿no? Lo que tú deseas sinceramente... Lo puedes conseguir en cualquier momento... Ahí va yo también... A la importancia de ese entretener enseñando... Edificar, pues a la vez que uno disfruta... Se deleita con el espectáculo... Y sobre todo con un público tan sensible, tan espontáneo... Y tan sumamente... Crítico... Crítico... Sincero y exigente, ¿no? Totalmente... Un niño, una niña... No le gusta lo que ve... Inmediatamente... Y desconecta... Desconecta... Pasa de ti... Se busca su historia... Se busca su entretenimiento... De todas formas también... Para... Tenemos... En este espectáculo tenemos... Junto con otros... Fichas didácticas... Un cuaderno didáctico... Para, bueno... Ofrecer también... A grupos... A colegios... De hecho el lunes y el martes van... Van colegios... Y se le ha ofrecido ese cuaderno didáctico... Para antes y después de la representación... Un poco para... Desmenuzar... Absorber... Vas jugando... Vas viendo la obra también... Vas aprendiendo... Bueno... El teatro... Cómo voy a ir al teatro... Qué personajes voy a ver... Y va un poco... No sé... Investigando... Profundizando un poquito más la obra... No solamente... Llegar... Verla e irte... Sino un poco trabajarla, ¿no? Sí... También que se interese por la lectura del libro... Que también es muy interesante... Es una herramienta además... El teatro que vosotros habéis utilizado... A lo largo de todos estos años... Para enseñar... Incluso sobre la propia Córdoba, ¿no? Por ejemplo... Con el personaje de Maimonides... Sí... También... Parte de nuestra faceta... Pues... Espectáculos por encargo... No hay momentos que a lo mejor... La compañía no se plantea... Crear ese tipo de espectáculo... Pero sí que el cliente... La persona llega... Queremos tal... Y lo... Y lo elabora y lo hace... Y hemos hecho... Pues... Hazdai... Este último para el festival... Zaprut... Zaprut... Maimonides... Es decir... Ya... Bueno... Son varios los... Los personajes cordobeses... Históricos, ¿no? Que hemos trabajado... Y bueno... Y otra faceta más, ¿no? Que también aprendemos nosotros... Muchas veces que estás aquí... Y no conoces de tu tierra, ¿no? Sí, porque hay cosas que no te paras a leerlas... Y cuando te encargan un trabajo... Tienes que investigar sobre eso, ¿no? Para... Y descubres muchísimas cosas... Y autores que no... Que no se te pasaban por la cabeza... Que podrían existir, ¿no? Y en vuestras manos, como decíamos... Esos futuros espectadores... Y bueno... No ya espectadores... Sino personas que han de ser críticas... Y han de estar muy despiertas... Para disfrutar de la realidad... Sí... Que les circunda... Y también tener un criterio, ¿no? Y es que vosotros... Aunque trabajáis para un público diverso... Tenéis todo tipo de espectáculos... También de pequeño, mediano... Gran formato... Hay que decir que con los años... Os habéis especializado, ¿no? En este público menudo... Y contáis... Bueno, el último viaje de Sinbad... Viene a engrosar una lista ya... Muy larga... De espectáculos basados en cuentacuentos... En todo tipo de montajes... Como Yanira cuenta la tira... Y ese sería solo el único ejemplo... Como decíamos, ¿no? De un inventario ya bastante extenso... Sí, la verdad que sí... Ya desde Petabaguitu... Petabaguitu... Que es la más veterana... A la vez del jardín... Y con temas diversos... Desde la informática... Sí... La cocina... No sé... Un montón de temas... Que en un momento determinado... Nos despiertan inquietud... Y lo trabajamos, ¿no? Sí, sobre todo temas que los críos... Están empezando a trabajar, ¿no? Porque como la informática... En su momento... Ahora ya... Ahora ya... Ahora ya... Ahora ya un niño... Muchísimo más... Y va mostrándole una serie de pautas a seguir... Siempre con buen humor y muy didáctico, ¿no? Y además, ciertamente... Hemos hablado antes de la historia... De los personajes insignes... De grandes figuras literarias... Pero lo legendario, ¿verdad? La figura de la leyenda, la mitología... Siempre ha estado muy, muy presente... ¿No? En el trabajo de uno de teatro... Os atrae especialmente... Tenemos varias piezas en las cuales... Nos dejamos llevar, ¿no? Por esa... También esa magia de lo desconocido... Lo que pudo pasar... Pero no sabemos si pasó... O directamente sabemos que no tuvo lugar... Pero nos encanta verlo representado... Y recreamos esa situación... Te encuentras esos personajes... Ese simbaga que pudo haber ocurrido esto... Y lo recreamos... Claro que podría haber ocurrido... Pero lo importante es que... Que se llene de magia... Que a mí la palabra magia me gusta mucho... Porque embarca muchísimas cosas, ¿no? Y... Y yo creo que este espectáculo es... Súper mágico... Pero es que nosotros... Que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo... Y... Y mucho tiempo ensayándolo... Muchas veces salimos... Nos salimos del escenario para ver... Cómo está ocurriendo la escena... Las filmaciones... Las proyecciones que se están poniendo... Cómo actúan los compañeros... Que ya no son compañeros... Son personajes... Y es que... Los aplaudimos diciendo... ¡Qué bonito! Como que te sigue encantilando... Nos creamos que es bonito... Lo dejáis llevar, ¿no? Sí, sí... Todavía... Todavía... Claro, porque estamos cautivados... Por nuestro propio trabajo... Que... 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 Realmente... Muy bonito... Y sin embargo... Pues... Detrás de él, ¿verdad? Entre bastidores... Una coordinación brutal... Vosotros mismos... Bueno, con foto con Alejandro... Manipulando las marionetas... Interpretando... En fin... Sin parar un solo segundo... No hay un segundo... No hay tregua... No hay tregua... La parte de atrás... La trastienda... Que se debería... Es otra obra de teatro... Es otro espectáculo... Es otro espectáculo... Cambio rápido... Salir en casa... Muchas veces tenemos que reptar por el suelo... Para pasar de un lado a otro... Bueno... Impresionante... Que si cambio... Luego cambio de voces... Yo imagino que no es un tópico... Siempre es diferente, ¿no? Siempre cada función... Todos los días diferentes, sí... Sale uno pues... Con una experiencia nueva, ¿no? Sí... Y cada público es diferente, ¿no? Claro... Y eso te marca mucho... Y te hace que crezca en experiencia, ¿no? Y quería comentar una cosa muy importante... El teatro infantil está muy... No está muy valorado... No está valorado como el teatro para adultos... Entre comillas... Parece que es algo menos serio... Menos difícil... Que es un género menor... Cuando es un género súper grande... Claro... Es un género importantísimo... Yo creo que una persona que no haya hecho teatro infantil... No conoce realmente el teatro entero... En toda su amplitud... Y además lo hemos dicho antes... Nos dirigimos, yo creo que al público... Más sensible y más exigente... A partes iguales, ¿eh? Esto complica mucho la tarea... El público infantil no es futuro público... Ya es público... Claro... Y ya tiene su criterio... Claro... A su edad tiene su criterio... Cualquier tema puedes tratarle cualquier tema... No debes... No hay ningún tema tabú que no puedas tratar a un niño... Siempre con... Bueno, con una... Con una delicadeza... Con una regla... Con una... Si no, mi chiquitina... Ay, mi chiquitina... No, tampoco hay que tratar a todos... Pero los niños son tan personas como los adultos... Y luego también, no todos... Es verdad que el público infantil... Es como que te dedica al teatro infantil... Y parece que no te dedica al teatro... Hasta que no haces un clásico... O haces un chep y lo haces... No... Es una realidad, eh... Es una realidad... Entre compañeros de teatro, eh... Y no... Yo que... Es otra forma de hacer teatro... Otra expresión... Otra forma de expresión... Que no hay más... Otro público... Otro público que hay que tratar... Que hay que educar... Bueno, que hay que intentar educarnos... Una inmensa responsabilidad... Una inmensa responsabilidad... Y además también que el teatro... Que el niño o la niña tenga posibilidades de decir... Me gusta o no me gusta el teatro... Que sea accesible... Igual que lo es una película... Igual que lo es... Bueno, un libro... Un poema... Que ellos tengan la oportunidad de decir... Pues me gusta el fútbol y no me gusta el teatro... O me encanta el teatro... Puedan elegir... Puedan elegir y lo tengan cercano... Y... Y... Está que no... Y por eso, aunque el día 15, ¿verdad? Pues ofrecéis este espectáculo... Representáis en Teatro Góngora... Los días 16 y 17, ¿verdad? Estaréis en centros escolares... No, estamos en el Góngora... Pero... Pero para centros escolares... Exactamente, es concertado... Son cuatro funciones... Ya directamente para determinados colegios... Una prueba de fuego... Ya concertados colegios... Hay todos... ¿Verdad? Una prueba de fuego... Hay una prueba de fuego... Porque son dos funciones seguidas... Y... Y grupos de escolares que llegan... Y grupos diferentes... Llegan con la motivación de... He salido de clase... Así que tenéis que convencerles y conmoverles, ¿no? Sí. Claro. Es que eso... Sí, pero yo creo que se van a ir encantados... Por lo menos la experiencia que tenemos hasta ahora... En todos los teatros donde hemos estado... La gente ha salido encantada, tanto adultos... Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Vamos muy confiados en que va a tener un gran resultado... Un buen resultado. Uno llega a todos los perfiles, ¿no? Todos tenemos... Además, no debemos perder ese lado, ¿no? Esa parte de niños... Que debemos mantener a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Sí, eso no hay que perderlo nunca. Hago teatro infantil para mayores. Para adultos, yo lo digo así. Y bueno, y el espectáculo, por supuesto, continúa, ¿no? Aparte del último viaje de Sinbad, no teatro, sigue adelante... Como decíamos antes de comenzar la entrevista, con montajes dentro del grupo, colaboraciones con otros, con otras compañías teatrales... ¿Dónde tenemos? Pues ahora está recién estrenado Telecuento Dígame, de pequeño formato, la historia... También texto de Máximo Ortega, que trabaja con nosotros, y la fórmula es, en vez de pedir una pizza por teléfono, yo lo que voy a pedir es un cuento, y me llega el cuento a casa. Ese era el argumento. Luego, para febrero, que queremos estrenar Viaje a Bavia, también de pequeño formato, y bueno, y luego tenemos el paseo teatralizado de Dos Torres, que repetimos este año también, y bueno, y seguir vendiendo y seguir trabajando. Me gustaría apuntar una cosa sobre el espectáculo de Sinbad, es que la música que hay lo ha compuesto Alberto de Paz, un grandísimo pianista cordobés. Un grandísimo pianista y además un amante también del teatro, de la escena, y una persona fantástica. Que ya ha colaborado en varios... Girano de Bergera, en el Novecento, con Yaque, y era una cosa que quería apuntar, porque me parece un grandísimo pianista cordobés. Luego, un talentazo Alberto, tuvimos ocasión, además de hablar con Yaque Teatro, a tenor precisamente, de esos espectáculos de los que hablabais. Y bueno, yo no quisiera despedirme sin recordar que puntualizar, hemos dicho el día 15, ¿verdad? ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde, que podemos hacernos con esa entrada, con esos pases, a través de las taquillas del Gran Teatro y también mediante el acceso a Uniticket, ¿verdad? También. Podemos, tenemos todas las facilidades, podemos personarnos y también por internet. Y es muy baratito. A las 6 de la tarde, y creo que son 6 euros, ¿no? Ya no se nos olvida ni la hora ni el precio. Nada. Y es para todos los públicos, papás, abuelitas, titas, titos y niños. Nada, para un espectáculo, como decíamos, que no tiene precio maravilloso, que nos va a deleitar, nos va a convencer y conmover a todos, a los pequeños, a los mayores, a los medianos. Así que, no sé si queréis cerrar, Nieves, Ricardo, pues haciendo esa invitación también por vuestra parte, para que nadie se lo pierda, para que empecemos estas Navidades, pues con esos viajes odiseicos de Simbad y esa adaptación magnífica que hace uno teatro. Bueno, el público cordobés tiene una gran oportunidad de ver este espectáculo aquí en el Teatro Góngora, donde se va a mostrar con toda la amplitud de recursos y lo va a ver en todo su apogeo de expresión y de magia. Entonces, creo que es una cosa que no hay que perderse, no hay que perderse, también por eso somos de aquí. Claro, hay que apoyar a nuestros artistas, ¿verdad? Hay muchos artistas en Córdoba, muchísimas, en mucha disciplina, es cierto, hay que cuidarlo. Y mucho esfuerzo también, dar la vida por la escena, por estas artes escénicas. Muchísimas gracias, Ricardo, Nieves. A ti siempre. Muchas gracias y espero que en breve volvamos a compartir otro ratito mágico. Seguro que sí. Y nos terminamos con ese concepto, con la magia. Cuando quiera. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.